hola a todos bienvenido amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre kanjaman y de metoddemir todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo la cooperación y la amistad entre los famosos actores turcos de metoddemir y kanjaman han ocupado frecuentemente los debates en las revistas últimamente la estrecha relación entre ambos volvió a salir a la luz a raíz de una recomendación que supuestamente salvó la vida de metoddemir kanjaman dio consejos críticos a la actriz de metoddemir y afirmó que sus vidas vivieron de manera positiva al parecer kanjaman sugirió a de metoddemir que eligiera sus proyectos con cuidado gracias a este consejo de metoddemir dio un paso importante en su carrera y también salvó su vida personal era curioso como valoraba de metoddemir la vida de kanjaman esta relación especial de ambos creó un gran impacto en el mundo de las revistas este consejo que marcó la carrera de metoddemir le permitió continuar su camino como actriz de éxito no hay información clara sobre los detalles del consejo que kanjaman le dio a de metoddemir sin embargo el ascenso de las carreras de ambos actores y el éxito de sus proyectos demuestran lo importante que es este consejo de metoddemir y kanjaman se encuentran entre los nombres más populares del mundo de la televisión y el cine turco queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós y